Hola, hola, les vamos a enseñar hamsters acrobaticus No se ve No se ve Tu ves a los que vamos Quien ves a los que vamos Quien ves Ay, güey, te están viendo Que me ven, que ven Y todo el público Va a ver Que es esa palabra mala Que grosero Eres, man Bueno Eso fue una serie